¿Qué? ¿De qué está hablando, señora? ¿Está segura que lo ha visto vivo caminando? Se ha hecho el muerto para volver con usted, para evadir su responsabilidad. Recuerde que es un delincuente. Puede ir a la cárcel por eso, ¿sabe? ¿A la cárcel yo? Sí, a la cárcel puede usted. Así que cuéntenos, ¿dónde está el exministro? Cuéntenos, señora, ¿dónde está? Emilio Concha. Emilio Concha está. Está. Está vivo, pero está aquí, en mi corazón. Emilio Concha está aquí, y en el corazón de todos los peruanos. ¡Que Dios lo tenga en su gloria! ¡Ay, Diosito, protégelo, cuídalo! No, tío, no estás haciendo perder el tiempo. No, 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 no. Emilio Concha siempre vivirá a través de sus obras. Tremendo político que hemos tenido en nuestro país. Ay, por favor, señora, el transporte público es un desastre por el exministro. Ya sigue, sigue enamorada. Bien, cuéntenos un poco, ¿cómo hace para comunicarse con él? ¿Alguna sesión de espiritismo? No, 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 por favor, señor, yo no hago ese tipo de cosas. ¿Lo amaba? Sí. En algún momento lo amé. Pero eso ya pertenece a mi vida privada, por favor. Yo no soy una persona pública. Esa es una historia de amor, eso vende. Va, perfecto. ¿Cómo conquistó al ministro? ¿Con su sazón? De repente algún plato de comida le gustaba o cuál era su preferido. ¿Cuál era su favorito? Cuéntenos un poco. ¿El ceviche? ¿El ceviche con tarwee y con chuclito? ¿Saben cómo se lo preparaba? Con bastante quioncito. Y su culantrito picadito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y al costado le ponía su camotito laseado así. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Espérense. ¡Ay! Acá está. Él es mi Waltercito, ¿no es un churro? No se me enamoren, no se me enamoren. Esta fotito es en la graduación, el último día de la secundaria. Ahora solamente estoy esperando que me entregue ese título universitario para poder estar más tranquila. Es que todos mis hijos son lo máximo, son buenos, pero ¿sabe qué? Son honrados, que eso es lo más importante. ¿Y cómo era como padre Emilio Concha? ¿Los conoció? O sea, a Walter sí. A Walter sí porque él era el mayor, con él jugaba fútbol, en las escondidas. Pero con los más pequeños no, la verdad. ¿Los reconoció o se los chantó? Ahora que no puede defenderse el finado. ¿Antonio es maldiriada? O sea, yo a ti te doy la confianza y te vas hasta acá. Todos son iguales. Hasta aquí llegué. Ni más y ni se me acerquen, ¿ah? Porque si ustedes me siguen, yo les llamo a la policía. Hasta aquí llegué. ¡Chao! ¡Fuera acá! Vale. ¿Qué tal era el señor Emilio Concha en la cama? ¿Será bueno o a media calle? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Y cómo era como amante? ¿Cómo era? ¿Cómo se desenvolvía el rincón de las cuerdas? ¡No, no, no! ¡Es un enfermo! ¡Es un enfermo! Todo está saliendo excelente. Muy bien, claro que sí. No, no seas idiota. ¿Cómo se te ocurre? No. No la dejen en paz. Pregúntenle, incomódenla, acósenla. Hasta que no le quede otra alternativa que agarrar sus cuatro chivas y largarse de este país. ¡Hasta que lleguen ustedes! ¡Malditares! 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 ¡Malditares!